Música Ha llegado el momento de editar nuestras pistas y prácticamente aún no hemos usado las herramientas. Y eso es lo que vamos a aprender ahora, ¿verdad? Eso es, para editar vamos a usar unas herramientas y os voy a enseñar las más importantes. Número 1, la herramienta de selección. Con ella voy a poner el cursor, que es esta barrita vertical que lee los archivos, en el lugar donde quiero hacer sonar mi archivo o mi proyecto, ¿veis? Bueno, coloco el puntero que se me ha convertido en una especie de corchete, donde quiero hacer sonar el archivo de nuevo y clic. El tabulador del ordenador funciona también como play y pause. Si piso el botón izquierdo y arrastro, se me convierte en una herramienta de selección, que es esta. Y al acercar el corchete a los límites de lo seleccionado, se me convierte en una mano que usaremos para seleccionar de forma más precisa, ¿veis? Aquí hay unas lupas que me sirven para hacer más grande o empequeñecer las ondas que hemos grabado. Y a la derecha, esta lupa que tenemos aquí, es la lupa de ajustar el proyecto para que se vea completo. Aquí todas las pistas se me van a ver en pantalla. Va a ser muy práctica para tener una visión de conjunto. Si hago clic una vez sobre el archivo, selecciono la pista. Cambia un poquito el color del gris. Eso. Una vez que he seleccionado, usaré la herramienta de desplazamiento, que es este segmento horizontal de aquí. Lo usaré para mover lo que seleccione. ¿Veis? Selecciono y corto con control más I y muevo. No usamos este cortar que vemos aquí. Y las herramientas de hacer y deshacer, que están aquí también a la derecha, las usaremos una y otra vez. En esta zona izquierda, es donde hemos puesto los nombres, donde hemos nombrado las pistas, es donde voy a silenciar o que suene solo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Eso es. Más abajo tenemos el volumen y la panoramización. Sí, que vienen L y R en inglés. Eso es, en inglés, left y right, izquierda y derecha. En porcentajes, como veis, del 10%. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Sí, bueno, esto es que con esta herramienta vamos a colocar los instrumentos a un lado o al otro del estéreo. Ajá. ¿De acuerdo? Segunda, cortar y pegar. Como no somos perfectos, vamos a tener que usar bastante, como digamos, en el ABC de la edición, ¿no? De todo lo que usamos en internet, cortar y pegar. Control-C y Control-V. Eso es. Ahora vamos a usar unas herramientas especiales que os recomiendo porque, digamos, el Audacity tiene un problema con su corta-pega. Mueve los audios. Entonces, vais a usar estas dos herramientas. Control-I. Vamos a cortar delante y detrás de lo que se quiera editar, lo selecciono, ¿de acuerdo? Y con la herramienta, digamos, de desplazamiento, la muevo donde quiera. Y luego, con la de cortar, que vamos a usar Control-Alt-K. ¿Por qué? Bueno, porque esta herramienta lo que va a hacer es que yo voy a poder mover el archivo, lo seleccionado, sin que se me mueva el resto del archivo de audio. El problema que tenemos con la herramienta de Audacity de cortar es que mueve el archivo. En cuanto yo quito algún acorde o algo que está mal, me mueve el archivo y eso va a ser un desastre para nosotros. De esta manera no se mueve el archivo. De esta manera no se mueve y puedo trabajar perfectamente. Y ahora vamos a ver algunos efectos que luego vamos a utilizar en la mezcla, ¿eh? Pero antes de poner efectos y mezclar, vamos a hacer una copia de nuestro proyecto. ¿Y eso por qué? Porque en Audacity los efectos van a modificar la onda, ¿de acuerdo? Cada efecto que ponga va a modificar esa onda y necesito tener, digamos, los archivos originales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Primer efecto, reductor de ruido. Primero voy a limpiar cada pista. Hay que aprender a usar el reductor de ruido. Entonces, primero selecciono ese principio o final de pista que he dejado grabando para ahora limpiar. Entonces voy a la pestaña Efecto, busco Reducción de ruido y doy aquí, Obtener perfil de ruido. ¿De acuerdo? Ahora salimos, volvemos a entrar, seleccionamos todo el archivo y vamos al segundo paso. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues ahí jugaremos con el efecto. Si reducimos demasiados decibelios, borraremos muchas frecuencias y el sonido se nos va a quedar feo y sucio. ¿De acuerdo? Entonces, con cuidado, recordad que hemos dicho que los audacities modifican las ondas. Entonces, vamos a hacer, digamos, una práctica poniendo primero 3 decibelios, luego 6, 8, 10. Vais probando, ¿de acuerdo? Y así evitamos que quede el sonido incompleto. Eso es. Y luego pensad que vamos a poner otros efectos. Entonces va a ser un desastre. Si ya empezamos con un sonido malo, el poner efectos después va a ser tremendo. En segundo lugar, usaremos un compresor. Su función básica es reducir la dinámica. ¿Es decir? Pues reducir la distancia que hay entre lo que suena mucho y lo que suena poco. De acuerdo. Atenúa lo que suena demasiado, digamos. Muy bien. Mirad exactamente lo que es el umbral o threshold y la ratio o relación de compresión. Eso miradlo en internet. Es muy importante. Y también lo que es un limitador y un expansor. Muy importante. Tercera función, amplificar. Si después de que he comprimido me ha quedado todavía algo bajo o alto. ¿Qué hago? Pues termino de corregir con este efecto el volumen. Porque realmente el amplificador es poner volumen a una nota o a una pista. ¿De acuerdo? El cuarto efecto va a ser el ecualizador. Cada sonido tiene sus frecuencias específicas que le dan un timbre concreto. Entonces hay que cuidarlas. Investigad en internet. Cada instrumento vais a ver que tiene unas frecuencias que tenemos que cuidar. Pues miradlo y probad. ¿La mayor sensibilidad del oído humano está entre...? Bueno, pues entre los 2000 y 4000 hercios. Luego vamos a ver qué frecuencias son las más importantes para que los sonidos queden más claros. Quinto efecto, la reverb. ¿Eso es reverberación? Esa, reverberación. Con la reverb lo que hacemos es situar nuestro sonido en una habitación, en un garaje o en un gran auditorio. Por eso, muy importante que la toma, sobre todo de los micrófonos, sea seca. Que no tenga una reverberación previa. Así evitamos sumar, distorsionar, ¿de acuerdo? Ensuciarlo. Eso es. Sexto efecto, el delay. Eso me suena a eco. Efectivamente. Vamos a ver cómo voy a seleccionar una nota y le voy a poner una serie de repeticiones. Eso lo vamos a hacer perfectamente luego en la mezcla. ¿Y cuánto número de ecos? Pues ya veremos, ya veremos. Ya te dejaré elegir. Vale. El séptimo efecto es un corrector de tono. ¿Y eso es? Pues si me he equivocado en una nota, me permite cambiar esa nota. Por ejemplo, si he dado un do y tenía que ser un sí, me permite cambiar esa nota sin cambiar el resto de la grabación. Ya que tenemos los efectos y sabemos qué efectos vamos a poder usar en nuestra mezcla, vamos a... A mezclar. Y a exportar. ¿Qué es lo que se hace? 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 Gracias.